Muy buenos días, bueno, un placer estar acá, bienvenidos, muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto enorme encontrarme con tanta gente querida, tantos amigos, tantos colegas de muchos años. Así que bueno, voy a dar una presentación sobre un poco el panorama de internet en el mundo, en la región y particularmente en Argentina, ahí se ve la presentación, así que bueno, va a ser algo bastante rápido, esperemos. Les cuento para quienes no me conocen, mi nombre es Sonia Agnese, soy analista principal Senior para América Latina en Omdia, Omdia es la evolución de Obum y sumado a las empresas IH Market, Heavy Reading y Tractica y somos una empresa que fue fundada en 1970 en el Reino Unido y que cuenta con más de 400 expertos a nivel mundial. Estoy tratando de pasar los slides, pero no sé qué sucede, puede fallar. Ahí está, perfecto. Y básicamente trabajamos con todo el ecosistema digital con una mirada independiente e imparcial, trabajando con telcos, empresas de tecnología, bancos de inversión, gobiernos, etcétera. Y bueno, me gustaría empezar un poquito con el contexto, ¿no? Básicamente acá estamos en un evento de Internet, Internet es fundamental para el desarrollo de todas las nuevas tecnologías que se están transformando en el mundo y particularmente tenemos obviamente Internet of Things, lo que es el cloud, lo que es la realidad inmersiva que está llegando, ciberseguridad. Pero hay dos aspectos que están realmente cambiando la forma de desarrollar negocios actualmente, que es la inteligencia artificial y el procesamiento en lenguaje natural, ¿no? Esto de poder interactuar con la tecnología con el lenguaje normalmente y ya no se necesita aprender a programar, sino se puede hacer directamente en el idioma, incluso en español o en cualquier otro idioma. Y como decimos, 5G y las fibras son los habilitadores de todos estos cambios, por eso la importancia. ¿Cómo estamos en el tema de 5G? Realmente es muy interesante saber que estamos cerca de 2.000 millones de suscripciones 5G en el mundo, es decir, que está creciendo, cada vez hay mayor desarrollo y está tomando más velocidad, pero lo que sí existe es una alta concentración. Tres países, China, India y Estados Unidos concentran cerca del 80%, 75% de las conexiones y 10 países el 88%. Es decir que hay un desafío enorme para que todo el mundo adopte esta tecnología, pero me parece que a veces quedó como que esto era algo para países desarrollados. Y tenemos algunos datos de la India, que fueron presentados en el Mobile World Congress, muy interesantes, ¿no? La India, como les decía, ya el 9% de los suscriptores de la India son 5G, digamos, conforma el desarrollo de toda la industria, el 9% del PBI ha traído inversiones, ha traído puestos de trabajo, inversión extranjera y también es un ecosistema importantísimo, ya se han anunciado con acuerdos entre diferentes empresas que van a haber dispositivos a menos de 100 dólares ya este año. Y esto es un habilitador fundamental para la adopción de 5G en la India y en el mundo. En algunos datos, lo que nosotros estamos esperando, que la Argentina en el 2028, más de la mitad de las suscripciones ya sean 5G. Hoy por hoy, digamos, lo más importante es la velocidad y la reducción del costo por megabit, pero la realidad es que van a venir nuevas aplicaciones que seguramente vendrán más del lado empresarial hacia los próximos años y seguramente todo lo que tiene que ver con realidad inmersiva. ¿Y qué pasa con el tema de la fibra? Porque en realidad la banda ancha es más, digamos, que tener velocidad. Lo que es importante es la experiencia del consumidor, la quality of experience. Y para eso, en Omdia desarrollamos un índice que es el Fiber Development Index, que lo que busca es analizar diferentes variables que tienen que ver tanto con el despliegue que existe de fibra, la adopción de fibra y la calidad de experiencia del consumidor basado en los datos de Oukla. Y acá llegamos a este cuadro, quedó un poco corrido, pero bueno, básicamente lo que muestra son los diferentes países a nivel mundial. Acá en azul no se ve muy bien. Está Argentina, es decir, que está por debajo de mitad de tabla. Es decir, que hay mucho para crecer, estamos un tanto atrasados. Y por otro lado, lo que se destaca que tanto Chile como Uruguay están en el top 10. Así que no es solamente de países desarrollados, en la región se pueden alcanzar estos altos índices de penetración de fibra. Y acá algunos datos de cómo está la Argentina. Cuando analizamos en la primera los países latinoamericanos, vemos que Argentina está número 3 en cuanto a penetración de banda ancha en general, independientemente de la tecnología. Esto está un poquitito aumentado porque está tomada la penetración en función de hogares. Y obviamente acá también están empresas, están pymes, están negocios que incrementan un poco los números. Pero luego cuando vamos al tema de fibra, vemos que lo que es la penetración de fibra en hogares está cercana al 25%, bastante más abajo que varios de los países de la región. Y cuando vemos la proporción de fibra dentro de las conexiones de banda ancha, aparece como número 12. Así que mucho para desarrollar fibra en la región que es fundamental para el desarrollo. Y entendiendo un poquito cómo está el contexto latinoamericano y los principales players. Acá vemos quiénes son los principales jugadores a nivel regional, a nivel de ingresos. Vemos claramente el grupo América Móvil como el gran jugador regional seguido por Telefónica en segundo lugar, que es más o menos la mitad de los ingresos de América Móvil en estos países. Y luego una serie de jugadores, acá aparece Telecom Argentina en el quinto lugar, jugadores locales y regionales. Es decir, que una alta concentración que impacta fuertemente en el mercado y que si tenemos en cuenta estos datos que acaba de presentar América Móvil la semana pasada en su Investor Day, presenta que las perspectivas de inversión para los próximos años van a reducirse. Es decir, que se espera que para este año sea un 20% menor a lo que se invirtió en el año 2023. Adicionalmente, Telefónica también ya presentó una reducción de su intensidad de capital, es decir, cuánto se invierte de sus ingresos, la perspectiva para el 2023 al 14% y un 12% para el 2026. Es decir, que estamos viendo una tendencia a menor nivel de inversión de estas empresas. Y esto un poco también llevado a los nuevos modelos de negocios que aparecen las empresas especializadas en fibra. Parece que esto es una dinámica que está apareciendo fuertemente en la región con fondos de inversión que buscan tener una inversión de largo plazo, con un modelo más parecido al de Real Estate. Vemos, por ejemplo, el caso de Onnet, que parte principalmente con impulso de Telefónica y el fondo KKR, donde tiene operaciones en Chile, Colombia y Perú. Y también se ha sumado en Tele en el caso de Perú y de Chile. El crecimiento de su despliegue de fibra ha sido impresionante. Por ejemplo, en el caso de Perú, aumenta de un año, digamos, prácticamente duplica en un año su capacidad de fibra y Chile arrancó con 2 millones y medio de red de fibra de hogares pasados, llegando casi a 5 millones hoy. Es decir, que hoy en Chile la mayoría de los suscriptores se suscriben a una red de fibra neutral donde todos la utilizan. En Brasil también está esta ciudad. Y acá en Argentina tenemos el caso de American Tower, que tiene acuerdos de despliegue con Telefónica y con también América Móvil y también Telefónica con Sion y algunos operadores pequeños. Y un poco los números. Acá vemos la nivel mundial, los ingresos del sector y podemos ver, digamos, que del 2015 al 2020 hubo una reducción del 4.3% a nivel total de los ingresos del sector, principalmente impulsado por la reducción en la voz fija y también en los ingresos de los servicios móviles. ¿Esto por qué? Por la gran competencia que existe en el mercado, la dificultad de aumentar precios. Es decir, que antes la pandemia ya venía en declive. Luego del 2020 al 2023 vemos un aumento del 4.3% en dólares corrientes, principalmente impulsado por la banda ancha fija. Y hacia futuro, en el 2028 esperamos un ingreso. Pero vemos que son ingresos de, digamos, prácticamente a nivel del valor del crecimiento del PBI. Son valores bajos y por eso también se está replanteando el negocio del sector de telecomunicaciones. Y me gustaba traer el caso de Brasil como ejemplo. Me parece que es un dato muy interesante saber que en Brasil existen cerca de 50 millones de suscriptores de banda ancha, que el 70% son en fibra y que, acá va a haber una prestación después, pero que el 55% de las suscripciones son de pequeños operadores. Y existen 14 operadores que concentran cerca de 10 millones de suscripciones. Pero luego hay una larga fila de pequeños ISPs que hacen, digamos, a un mercado muy atomizado y donde también estamos viendo un proceso de consolidación. Muchos de estos ISPs buscan que sean adquiridos por otras compañías o puedan tener una mayor economía de escala para ser más competitivos, pero realmente si tienen suscriptores de mil usuarios, difícilmente esto vaya a ser visto por un inversor. Y lo que me parece que es muy importante, digamos, que más allá que hay 8000 ISPs que reportan datos a la ANATEL de conexiones de fibra, existen cerca, yo tenía acá 16.000, pero hablando con la gente de ABRID me decía que son cerca de 20.000 ISPs. Hay muchísimos ISPs informales. Y acá yo les puedo mostrar en la rociña, la favela más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo, acá se pueden ver algunos cables. ¿Cuántos de estos están acá declarados de estos cables? ¿Cómo se cambia uno de estos cables de fibra? Digamos, Internet hay, pero yo no creo que ninguno de estos esté en las estadísticas de ANATEL. Digamos, no cumple con ninguna de las normativas de seguridad y de aislación y seguridad que existe, pero bueno, es una necesidad, es una realidad. Acá vemos otros datos. Entonces, esto realmente es una realidad del mercado, lo que está sucediendo y no muy lejos de acá, esto es el barrio 31, vemos también esta contaminación aérea de cables que es algo todavía mucho menor de lo que está en la rociña, pero también que sucede en nuestro país. Así que, bueno, desafíos de todo tipo para la región. Y para terminar, me gustaría destacar la importancia que tiene la colaboración. Como vemos, las redes ya no son un operador, no es dueño de toda su red, sino que va a trabajar con otros operadores, con otros participantes, con los hiperscalers, con pequeños ISPs, es fundamental. Y que básicamente el mensaje es hacer más con menos. Así que, bueno, con esto termino. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Ignacio Perrone, lo refresco por las dudas. No tengo PowerPoint, así que pueden descansar los teléfonos. Vamos a empezar con otra cosa, ¿sí? Así que justamente no necesitan el teléfono para escuchar esto. Traten de recordar qué es esto. Bueno, seguramente saben qué es. Y no son los mosquitos que había acá a la entrada cuando estaban haciendo la fila. Este viejo sonido del modem de 56K, que seguramente muchos de ustedes usaron en los albores de lo que hoy es Internet. Me parecía una buena metáfora para pensar un poco, digamos, de dónde venimos, ¿no? Dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que es un poco la idea que me parece captura el título del panel. Y efectivamente, bueno, venimos de otra época en la cual la banda ancha no existía, ¿sí? Nadie, digamos, nadie tenía banda ancha. Las conexiones eran por dial-up. Digamos, la mayoría, ¿no? Obviamente en las empresas rápidamente esto empezó a ser diferente. Pero las conexiones hogareñas eran por dial-up. Y había un acto voluntario en el conectarse, ¿no? Uno tenía que efectivamente encender ese modem, hacer escuchar este ruidito. A veces no se conectaba, porque a veces pasaba. Pero efectivamente uno se conectaba, hacía algunas cosas y seguramente luego se desconectaba. Si era consciente, además del costo de los pulsos telefónicos, probablemente se desconectaba. Bueno, esto cambió, ¿sí? Obviamente radicalmente estamos hablando de ese modem. Yo lo usaba bueno, hace muchos años, ¿sí? ¿Para qué voy a decir cuántos? Hace muchos años. Y hoy estamos en otra situación, ¿no? Hoy estamos en una situación en la que, en Frost, la compañía en la que yo trabajo, estamos pensando más bien en un escenario que nosotros llamamos de latencia cero, ¿sí? Esto es algo que todavía no llegó, digamos, tal vez en algunos oasis de conectividad podemos decir así, sí, ya puede haber llegado, pero no masivamente. Pero es un escenario completamente diferente, ¿sí? Donde estamos hablando de, justamente, latencia cero. Es decir, la conectividad va a existir, pero va a ser, o debería ser, invisible. Uno no tendría que pensar más en eso. Y esto es un desafío enorme para todos los que proveer en Internet. De alguna manera siempre lo fue, ¿no? Esta idea, ¿no? De, bueno, yo soy un caño y en realidad lo que pasa por mi caño es más importante que mi servicio. Todo ese dilema hace mucho tiempo que está. Pero cuando lleguemos a este momento de latencia cero, que seguramente no todo el mundo va a llegar al mismo tiempo, ¿no? Porque por ahí, no sé si la rociña o la villa acá cerca llegarán un poco antes o un poco después, pero, digamos, cuando uno siempre ve mapas, hace poco salió un mapa de conectividad con velocidades con velocidades de la Argentina. Y había muy pequeños puntitos con más de 500 megabits, ¿sí? Bueno, no todos vamos a llegar igual, digamos, al mismo tiempo a ese momento de latencia cero. Pero, digamos, todo el mundo en algún momento debería llegar ahí. Y efectivamente las cosas van a cambiar. Por un lado, como decía, porque para los que proveen conectividad, la conectividad de alguna forma va a evaporarse, ¿sí? Porque nadie va a estar pensando. Digamos, vamos a estar pensando en el momento que no la tengamos. Como cuando hoy se nos corta la luz en la casa, si vivimos en el piso 17, efectivamente nos damos cuenta de lo importante que era la luz. Hoy también, si se nos corta la internet, aunque no tengamos latencia cero, sabemos, sufrimos eso, somos capaces de caminar cuadras para conseguir señal, etcétera. Pero entonces, en ese momento debería empezar a ser invisible la conectividad y los que proveen conectividad, bueno, digamos, tienen un desafío, ¿sí? No van a ser visibles, pero van a ser esenciales. Y luego, también va a haber, obviamente, un montón de ventajas, ¿sí? Digamos, esto puede potenciar un montón de cosas que, digamos, es fácil pensar, ¿no? Tremendos avances en la productividad, ¿no? Investigación y desarrollo con latencia cero, ¿sí? Puede iterar de una manera muchísimo más rápida en los desarrollos de tecnología. Tomas de decisiones con información verdaderamente en tiempo real, ¿no? Puede generar cambios enormes. Obviamente, también desafíos, ¿sí? Gigantescos desafíos. Con todo lo que tiene que ver con, bueno, seguridad, por ejemplo, ¿no? No en vano la ciberseguridad es uno de los mercados que más crecen, ¿sí? Porque, obviamente, es crítico. Y, efectivamente, también una cosa que ya está entre nosotros, ¿no? Y que también quiero evocarla mediante otro audio. A ver si podemos escuchar. Este tal vez sea un poquito más difícil, pero no mucho. Este tal vez sea un poquito más difícil. Este tal vez sea un poquito más difícil. Efectivamente, Odisea del Espacio, un clásico para referirnos a la inteligencia artificial. Que es un poco, si quieren, acabamos de empezar, pero era el elefante en la sala. Latencia cero, genial, conectividad, etc. Pero estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Y la latencia cero, la conectividad, cada vez más va a empezar a estar al servicio de eso, de inteligencia artificial, que también depende en forma crítica de la conectividad. Una inteligencia artificial desconectada, al ratito, deja de ser algo más que un juguete, digamos, poco interesante. Pero sí, efectivamente, cada vez más empieza a ser crítico la latencia. No solo para el desarrollo de la inteligencia artificial, correr modelos, etc. Si no para la interacción más pedestre que uno puede tener con un chat GPT. Hay modelos, el chat GPT tarda un poquito. Si uno le hace algunas preguntas, no es que tarda, claramente no es algo que demore. Pero bueno, uno puede ir viendo cómo desarrolla una idea, cómo responde, etc. Bueno, ya hay modelos que responden así, al instante, con esta idea de latencia cero. Y efectivamente, también acá dependemos de esta idea de conectividad y de latencia cero. Así que voy a cerrar, efectivamente, recapitulando, simplemente para seguir discutiendo. Nos podemos encontrar ahora a la salida, a tomar un café o en las redes, con esta idea, tratar de pensar un poco de dónde venimos, qué era Internet antes, que a veces uno lo naturaliza. Donde estamos hoy, que efectivamente queda mucho por hacer, también lo decía Sonia, queda mucho por hacer, y queda mucho por hacer si pensamos hacia dónde queremos ir, o hacia dónde va el mundo, y uno posiblemente querría también ir en esa dirección. Así que, con eso cerramos. Muchas gracias. Los dejo con Marcos. Buenas, buenas. Bueno, yo voy a estar hablando un poquito de la agenda regulatoria actual que estamos teniendo acá en la Argentina. Y antes de hablar, per se, de regulación, quería tocar un tema que era precios, que es muy importante para la industria, y sé que les preocupa mucho. Esta es la diferencia entre el nivel de inflación general de la Argentina y el de comunicaciones. Y si vemos, entre 2019 y octubre del 2022, aprox, 40% abajo. Realidad que todos conocen, me imagino, y están al tanto. Y desde el 2002 estamos viendo cierta, con subas y bajas, cierta estabilidad, con un pequeño proceso de recuperación. Y hay que administrar lo que yo llamo la política, la economía de este proceso de recuperación, vendría a ser. Es un problema que hay que administrar como sector. Pero es fundamental, ¿por qué nos preocupa la cuestión de ingresos? Porque al fin y al cabo, la cuestión de ingresos es la principal fuente de inversión que tienen las empresas de telecomunicaciones para después hacer, bueno, se ve muy chiquito el láser, las inversiones, sería la idea. Si se caen los ingresos, se caen las inversiones, y cuando de repente vemos que empieza a afectarse el ecosistema de las empresas de conectividad, termina teniendo un impacto en el ecosistema de la economía digital, que cada día es más importante en la economía global y la Argentina en particular. Entonces tenemos que prestarle atención a esta dinámica. Segundo punto que quería traer en esta presentación bastante breve es la cuestión de la agenda regulatoria. Y obviamente vamos a empezar hablando por el DNU 690, que al fin fue derogado, vendría a ser. Y esto es una muy buena noticia, ¿por qué? Porque mientras existiese este DNU, me parece que iba a ser muy difícil que la agenda regulatoria del sector pudiese avanzar. Entonces, por primera vez en varios años podemos empezar a pasar esta hoja y empezar a discutir los temas que hacen a una agenda más general para el sector. ¿Qué es esta agenda? Bueno, creo que los dos pilares de esta agenda que tiene por delante el sector tienen que ser, por un lado, la modernización, y por el otro lado, la simplificación de las normas. ¿Por qué hablamos de la modernización, en primer lugar, de la regulación del sector? Nosotros solemos decir que ya no vivimos en el mundo que estábamos antes, vivimos en un mundo de convergencia extrema, lo llamamos con Tito Winograd, con quien laburo. Y la idea de este mundo es que empezamos en mercados separados, en las telecomunicaciones, tanto de productos como geografías, de repente las tecnologías empezaron a competir entre ellas, y hoy en día tenemos un mundo en el cual todos compiten arriba de la red. Un mundo de convergencia extrema. Y en este mundo de convergencia extrema ya no pueden persistir los desequilibrios regulatorios y competitivos entre mercados, porque todos compiten contra todos. Y al mismo tiempo la regulación que escribimos ya tiene más de 30 años. Y hay que revisarla, hay que pensar esta nueva regulación para el sector. Leía hace unos días que salió la propuesta de Cabase para la telefonía fija. La leía y digo, ¿cómo puede ser que esto sea todavía un tema tan importante de discusión en la Argentina? Digo que sigamos. Cuando ya es una regulación legada de un mundo que ya no existe, no vivimos, no interactuamos con él casi a diario. Pero sigue siendo un tema que tenemos que replantearnos y hay que trabajar. De la misma manera con cada uno de los sectores. Quedan muchas regulaciones de efecto parche, de año tras año, de regulaciones acumuladas. Y no solamente es una cuestión de revisar las regulaciones del pasado, sino también de pensar cómo va a ser la manera en que vamos a empezar a pensar las nuevas regulaciones del futuro. Vendría a ser. Pensar nuevos mecanismos dinámicos y transparentes para el diseño de marcos regulatorios. El segundo punto que quería traer de esta posible agenda regulatoria hacia adelante es el rol del Estado. Y con el rol del Estado no me refiero como regulador, sino como el rol activo que tiene el Estado en esta industria. Y cuando hablamos del rol activo, terminamos hablando de las empresas estatales, sean nacionales como ARSAT o la SAPEM o el Fondo de Servicio Universal. Y lo que más importante me parece remarcar acá es que tenemos que tener reglas y roles claros, vendría a ser la idea. Sin esto va a ser muy difícil que el sector público coopere con el sector privado y podamos tener un impacto multiplicador del efecto de estas inversiones. Va a ser muy difícil la cooperación si al momento de financiar estás creyendo que estás financiando a tu competidor, vendría a ser. Si estás contribuyendo al Fondo de Servicio Universal, estás contribuyendo a tu competidor. Entonces, hay que tener reglas claras para esta cooperación entre estos dos actores fundamentales para el desarrollo de la conectividad en Argentina. La otra cuestión son los impuestos. A ver, todos sabemos que en Argentina los impuestos son altos. Y a los impuestos altos de la Argentina le sumamos los impuestos específicos altos del sector que terminan distorsionando la competencia en un mundo de convergencia extrema, como decía antes, pero también la asequibilidad y también las inversiones. Entonces, es otro tema que hay que pensar de este rol activo que tiene el Estado en este sector. Y por último, en presentaciones anteriores hablé de espectro, en otra hablé de fibra. Hoy quería traerles el tema de la conectividad satelital. La verdad que si ponen en Twitter o X sobre Starlink, la verdad que las historias que se cuentan sobre los consumidores, sobre el impacto que ha tenido Starlink son muy importantes, son muy impactantes. Así que los recomiendo que pongan después para averiguar. Y con esto quiero traer el gran impacto que puede tener la conectividad satelital. Particularmente la conectividad satelital de baja órbita, pero la conectividad satelital en todo sentido. Claramente es un servicio de calidad. Estamos hablando de conexiones en Argentina que se habla de 200 mbps. En Europa, en Estados Unidos, perdón, la mediana es de 80. Y es un servicio de calidad obviamente para zonas remotas. Pero la realidad es que también no va a ser suficiente la conectividad satelital. Por un montón de razones no es suficiente. Entonces tenemos que todavía garantizar la competencia entre tecnologías aún en este contexto, vendría a ser la idea. Igualdad de condiciones para que diferentes soluciones que van a ser complementarias puedan competir. Y el otro tema muy importante para la cuestión satelital es estar abierto a la competencia. ¿Por qué digo esto? Al día de hoy tenemos en el aire 6.000 satélites, 6.500 satélites lanzados. Hay operacionales 5.800, ya varios no funcionaron. Pero hay proyectados más de 500.000 satélites. De distintas empresas, de distintos países, de distintas tecnologías incluso, en distintas órbitas, distintas estrategias de un montón de sentidos. Entonces tenemos que estar abiertos a que este mercado todavía sea competitivo. Competitivo vendría a ser. Que sea un mercado competitivo al cual estamos abiertos. No solamente para los satélites de baja órbita, sino para todos los satélites en esa dinámica. ¿Y por qué digo esto? No solamente porque la dinámica competitiva va a hacer que se lancen más satélites, sino porque se ha vuelto una cuestión de seguridad nacional para algunos países. Si siguen esto, de repente, porque en la guerra de Ucrania, la cuestión satelital ha sido fundamental, por ejemplo. Entonces todos los países quieren hoy en día desarrollar sus propias redes. Entonces tenemos que estar abiertos a esta competencia. Y en los dos minutos que me quedan, quiero mirar un poco hacia adelante en esta agenda regulatoria. Claramente es una agenda regulatoria que se está complejizando año tras año. En conectividad tenemos el histórico debate de neutralidad de la red, que ahora morfó un poco en el de Fair Share, vamos a ponerlo. Pero cada día hay más regulación en materia de contenidos. Cuestiones de privacidad, cuestiones de mercados digitales. Y cada día hay más regulación en materia de dispositivos. Desde la configuración física de los dispositivos, como puede ser la normativa del USB-C en Europa, a cuestiones como los ecosistemas móviles. Los casos Android y los casos Apple en Estados Unidos. Y a esto le sumamos, además, las cuestiones de ciberseguridad, las cuestiones de regulación de algoritmos, estandarización de dispositivos. Es un mundo regulatoriamente cada vez más complejo. Porque las tecnologías son más complejas. ¿Y esto qué implica? Que necesitamos reguladores y agencias de competencia independientes, técnicas idóneas. Necesitamos árbitros. Yo soy bastante fanático del básquet, de la NBA. Digo árbitros de la NBA. ¿Por qué digo árbitros? Porque tienen que mediar conflictos y hacer cumplir las reglas. Pero de la NBA en el sentido de que la NBA es muy innovadora en impulsar cambios. Pero seguimos jugando al básquet, gente. Vamos a cambiar cosas para que sea un mejor espectáculo. Pero seguimos jugando al básquet. Y no arquitectos que queremos cambiar y pensar un mundo totalmente diferente al cual verdaderamente estamos. Fuera del contexto. Hay una frase de los médicos que dice, lo primero es no hacer daño. Bueno, lo primero es no hacer daño también para los reguladores. Y estos reguladores, al fin y al cabo, van a necesitar de su apoyo para poder ser exitosos en su trabajo y en contribuir a una mejor Argentina. El ejemplo que suelo dar es el del ENRE y el ENERGAS hace varios años. Se había armado una nueva autoridad regulatoria con profesionales idóneos y nadie los defendió en el momento que hubo que cuidar ese organismo regulatorio. Entonces, ahí también estas instituciones necesitan también el apoyo de las empresas del sector y de las cámaras como esta. Así que, con esto cierro. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros oradores. Vamos a abrir a continuación una breve tanda de preguntas de la audiencia. Por favor, háganos saber si alguien tiene alguna pregunta para nuestros oradores. ¿Qué tal? Buen día. La pregunta es para Sonia. Sonia, vos dijiste que en el proceso de generar escala en los proveedores de Internet para que puedan ser interesantes para posibles inversores en Brasil. Y hiciste mención a que proveedores con mil clientes no tienen la escala suficiente para ser atractivos a que un inversor los pueda comprar, digamos, o los pueda unir en una red. ¿Cuál sería, en Brasil o en Argentina, no sé si tenés datos, la escala que puede, a partir de la cual los ISP o nosotros, digamos, los que estamos en esta industria, pasamos a ser atractivos para inversores? Y si vos ves que esto es una ola que con estos cambios económicos de Argentina puede llegar, lo que contabas de Brasil, puede llegar en algún momento a Argentina. Muchas gracias. Bueno, el número mágico no lo tengo. Lo que sí se está viendo en Brasil es una tendencia a consolidación de estos ISPs pequeños. Digamos, a veces son alianzas, joint ventures, para de algún modo generar esa escala y que otros puedan adquirirlo. Se está viendo más un movimiento de actores regionales que van buscando una cierta escala, por lo menos a nivel de una provincia, de un Estado, y que puedan generar ahí una sinergia interesante. La realidad es lo que, por ejemplo, como les decía, el caso de América Móvil, ellos en su última presentación la semana pasada dijeron que no van a adquirir nada nuevo. No tienen planes de ninguna fusión de adquisición. Los movimientos que se dan, digamos, que se han visto en el último tiempo, tienen que ver con movimientos de arriba de un millón, digamos, de líneas que se han sumado a estos fondos de inversión de largo plazo para crear estas empresas de infraco. Eso respecto a lo que ha sucedido en este momento. Creo que esos son fondos internacionales. Posiblemente pueden haber algunos fondos regionales que tengan un objetivo de una escala menor, pero pienso, digamos, que como para empezar, digamos, a tener un número de referencias, yo tengo el número, por ejemplo, que tiene Netflix, que son 30.000 suscriptores para que valga la pena poner un equipo, digamos. Creo que eso es un número, digamos, que puede empezar a ser más atractivo para empezar a pensar en una escala más eficiente. Pero es una referencia y habrá que ver cada caso en particular. Pero sí creo que es una tendencia que se da a nivel mundial de más participación de actores buscando una mayor economía de escala. En Europa se ha dado mucho por, por ejemplo, las cajas de pensión, las cajas de, como se llama, de seguros, que han invertido particularmente eligiendo zonas que no había, por ejemplo, cobertura, con fondos estatales, aliándose con ISPs locales y de ese modo ampliar la cobertura y tener también ahí mayor escala, mayor dinámica y alcanzar mercados que si no, no eran alcanzables desde el punto de vista del business case. Ah, ok.